Vale, vamos a seguir donde lo dejamos, que esto está emocionante. Intentamos comernos esto otra vez, que va a llevar la vida. Y tiene que ser por asedio, porque si nos matemos abajo se van a limitar a usar su población para movilizar milicia. Y eso es una guerra de desgaste horrible. Siguiente detalle. Siguiente, podríamos coger una de estas dos e ir hasta aquí e intentar pillar también comiditas por aquí. Pero como a nivel de esencia no voy a notar diferencia, pues no voy a quedar así. Luego, polvo seguimos fatal. Esto lo hemos recuperado, pero ahora volverán a atacarnos los reformas, así que va a ser un poco festival del humor. Y de hecho, estamos bloqueados. ¿Qué pasa? Que no voy a atacar yo, porque quiero ir regenerándome lo que vaya pudiendo. Sin pagar polvo, porque no tengo tampoco para eso. Mientras, aquí, cuando termine de hacer este, limpiaré un poco. No lo puedo convertir en coloso por falta de adamantio. Por uno de adamantio, que ya es puta vergüenza. Y así estamos. Vale, quiero seguir potenciando los industrialistas. A ver si sale religioso y industrialista otra vez. O militar, es normal también. Vale, perfecto. Voy a hacer lo que quería. Seguir como estamos. Ay, mira, en movimiento también botan. Vale, te plomias montajas. Vale, ecologista, religión o científico. Ecologista, religioso y científico. Yo creo que voy a pillar el científico. Que ya la otra vez me tentaba. Muy bien. Voy a dejarme a ver qué lleva. Más ciencia por planeta. Y luego velocidad de movimiento libre. Y alcanza la división en flota. Vale. Pues... Tu último es para naves también. Así que vas a apoyar flotas. Vamos a ver. Penetración de corazón en casco. Palacidad de movimiento. Capacidad de escudo. Bueno. Meterte hasta por si acaso en el sanado. Está bastante bien, de hecho. Vale. Tu nave. No sé si me hace la pena que te la actualizo. Vamos a intentar. Vale. Uno de estos. El generador de escudo no puedes. Vale. Te hace falta también... Uno de movimiento. Vale. Y te voy a poner... El de un timponimiento. A estas alturas como son modas para nada. ¿De armas solo tienes? Ah, tienes bastante. Vale. Pues armas... De energía. Y te ponemos tu armas de energía. Vale. Y defensas. Así. Perfecto. Y ahora de estas dos flotas... No tengo muy claro en cuál meterte. Ah. En el vejimo no te puedo matar. Así que vas aquí. Vale. Esto sigue creciendo. Bien, bien, bien. Ahora ya deberías subir solo, ¿no? Bien. Eso, eso. Ah. Tenemos... Devote, euforia, euforia... Este se baja un poco. Yo no tengo forma de subir solo. Vale. Y teníamos todavía uno herido, ¿no? Ahí, siete turnos. Ok. Pues nada. ¿A dónde van estos? No. Me líe. Me líe, me líe. Y ahora, por culpa de eso, dejé a estos aquí solos. A ver. Déjame ver los detalles. Tipo de armas. Principalmente físico. Puedo ir con ese. Para intentar aprovechar... Ni alcance. Tiene muchas pequeñas. Igual es divertido de ver. Vamos a probar. Si sobrevivo, puede ser un epic win. Y si no, pues es un vejimo que se va a la mierda. Para variar. Lo malo es esto. Sobre todo. Cámara general, por favor. Mi vida está bajando terriblemente. Ya voy por la mitad. Y no he roto casi nada. Tendría que haberme puesto la de aguantar. Y estoy tratando de matar las damas pequeñas. Es que... Esto no debería haber bajado. No solo no bajó, sino que subió. Genial. Y todo para haberme ido sin querer. Pues... Voy a cargar. Porque ese movimiento no me gustó. Nada, mi intención. Técnicamente no es trampas. Es corregir un misclick. Y no estamos como para... Permitir esas cosas. Ahí. Eso es. Habilidades. Así. Lo asigno a la botana que se puede asignar. Vale. De hecho, ahora ni siquiera se piensa en el atacarme. Así está la diferencia. Vale. La ley nueva. Que es muy... Que mole. Vale. Esta está muy guay. Y ahora esto ya da más igual. Vale. Ocho turnos. Pues mera. No. Porque ya está bloqueado. Ya que seguimos con estos. Es que os ha vuelto a empezar. Que va a llevar la vida. Vale. 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 Creo que esto Bueno Se lleva pintando bien Es que realmente lo que tenéis que hacer Era Otra cosa A ver Entiendo que los fofos Deberían ser los que tengan más dest Lo que no sé es que puedo darles que les interese Y bien Venga ya Después Vosotros Que os gustan esas cosas Me podéis dar 6 Claro que no Y 1 Es que no vais a tener Vale Acuerdo científico que tal Vale Ah si Ya os había preguntado Es cierto Es algo que pertiene por muchos Y eso os pido uno Vale Gracias Muy bien ¿Dónde es? Ahí Vamos a realizar esto bien Su flota es Medio Equilibrada tirando a física Vale Por rendimiento Aquí tengo los flancos muy útiles Y ese con el 75 Este fatal Este un poco mejor Pero si que mal Nada Este es el mejor Y además Contra físico Que es lo que llaman ellos Vale Vamos a ver esto En general Gracias Vamos a darle un poco de velocidad Esta flota está cayendo duro Vale Vale Ya le he dado un bono Vale Con eso debería anularos uno de los bonos Debo ir por rondas Vale 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 El BG nos está portando muy bien Correcto Ah es que se va dando Vale Se establece al iniciar Y luego se van sumando Según avanza Estos ya que están a largo Ya nada Bueno Perdí dos naves Ellos perdieron más Ni tan mal Vale Vale Tenemos los rostros de la batalla Ok Primero que sube el nivel Perfecto Te voy a poner este Vale Una vez que se mueven Ok Y ahora Sí que debería Poder convertir a esto en coros Ah pero lo inactiva Durante dos turnos Vale En este caso Que los dos se muevan hasta aquí Los voy a mejorar aquí arriba Y luego más control O sea que me lo bloqueo No pasa nada Este grupo lo voy a disolver temporalmente Joder Sigo hackeado Y me destruyen cosas Vale Decidemos Ah claro Disolver Pero no te puedo disolver a T Bueno No pasa nada Tú espera Vale Luego aquí No puedo Porque esto me ha quedado Correcto No se va a alcanzar tan rápido A ver Cuatro Dos Dos Cinco Cinco Vale Alguno más que sea de dos Este Este Estos debería hacerlos Este igual no Pero este sí que tengo presa Bueno, bueno Pómalo así No, tal vez lo mismo Ok Vale Dejo esto así Aunque si va a quedar Su nave ahí Y no la puedo desmontar Vale Que menos Junte Ok Ah, eso se fueron Perfecto No se me olvido de vosotros Esto sí que hay bien Y eso sí que En su línea De hecho Semi prioridad Semi prioridad Semi prioridad So, our purpose is to... ...is... ...sign... ...sign... ...vale... ...lo de hecho, que si me pudiera dar a esto, igual lo que debería hacer es mover estos para aquí... ...y centrarme en coger la capital de una puñetera vez... ...tú fumas... ...vale... ...mueverse a todos... ...gente que está quieta... ...vale, está quieta... ...porque me lo interceptaron... ...los Cravers... ...con... ...bastante potencia... ...a ver si me dejan pasar sin atacar... ...vale... ...luego aquí... ...aquí sí que tengo esta... ...puedo hacer algo con alguno... ...sí, los Cravers no son... ...no están en alianza... ...ni nada de eso... ...vale... ...entonces nada, ya me olvido de ellos... ...tira por ahí... ...vale, eso está, eso está... ...estos no me dejan... ...porque los Cravers son así de majos... ...y estos seguirán... ...ahí... ...reparándose poco a poco... ...el coloso llegó... ...no ha llevado... ...no ha llevado... ...el Colón... ...es una vuelta grave... ...no ha llevado nada... ...qué hayدم... ...en irgendjord no vas. ...el bloqueo que va a tener aquí... ...ahí... ...alguudo que va a tener... ...el bloqueo... ...el bloqueo... ...el bloqueo, por confidlo... ...el cerro pero no se da enca... me parece el mejor realmente, así que vamos, vale, no me da la gana, vale, entonces, entonces, como iba diciendo, esto es un turno, un turno, vale, voy a seguir proliferando, porque eso me hace falta para seguir teniendo milicia, mientras convierto esto en coloso, y quizás suena tempestis, ¿por qué? porque son unos amargados de la vida, y como estos no te reforman, pues nada, es lo que hay, yo no estaba haciendo, sí, esto, que eran cinco turnos, vale, genial, no se ha detectado ningún movimiento, puerta trasera en peligro, porque está a punto de llegar al origen, mucho antes de que llegue ahí arriba, una pena, se me ha dado mal hackear, vale, y esos que van por ahí, vale, sigamos, estoy haciendo aquí lo que me hacen los oratios arriba, esto va a donar tanto y eso va a ser y eso va a ir cómo es y Trifborn, ahí arriba. Not gonna happen. Vale, ahí estamos. De hecho, de hecho, puedo hacer así ya. Sí. Solo que formas parte de la alianza de los que me están dando por saco, así que no. Vale, y os voy a seguir cazando por sacar vuestros recursos de ahí. Y cuando terminéis, perdón, de caer, tendré un sistema de cinco maravilloso que espero que me dé bastante producción en una zona que espero que me defiendan o algo. Los inútiles de los ofens. Vale. Vamos al turno bonito. Vale. Pues uno era especialmente corto. No, 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 no. Eso no quería que fuese así. Vale. Vamos a hacer los hackeos como quería inicialmente. Ah, no puedo porque todavía estoy ocupado con esto. Vale, pues nada. Vale. Ahora puedo juntar a esto. Bien. Y el colosillo. Este es el primer diseño de coloso todavía. Vale. Vamos a ver. Módulos por cuatro. Tenemos un rompenúcleos. Podemos poner la velocidad básica que tienen todos y un poco de evasión que nos haga notar. Vale. Tiene un slot específico para bombarderos. Así que habrá que ponerle un poco de bombarderos. Hay que ponerle un poco de munición de esta. Y luego... Vale. Da una penalización a costa de costar. Supongo que puedo permitírmela. Y luego en defensa... Oh, shit. Necesitaría cuadrínix. Ah, bueno. Pero poquito cuadrínix. No lo puedo permitir. Vale. Y ahora que ya tengo esta flota... Con números bonitos... Es hora de volver. Muy bien, chavales. Déjame ver. Vale. Ya está. Y vamos a ver combat. Uy, seis campeones. Cuántos módulos tiene esto que os ha hecho la santa. Tres. Bueno. Son bastante eficientes, la verdad. Baila... El grupo este de... Parásitos que estaba mandando para arriba. Uy, ahí los están. Ya no me acordaba de ellos. Vale, vale, vale. Perfecto, precioso, maravilloso. Vale. Y... Tres de población... Sin crecimiento. Vale, vamos a crear uno más. Esto va levantándose. Ahora los más... No, siguen siendo los Horatio. Siguen siendo los Horatio. Vale, vale. 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 Bien. Bien. Joguetas nuevos. Joguetas nuevos. Vale, ya no quiero leva, simplemente proteger el sistema y echar a los que quedan. Vamos a terminar de limpiar esto. Ah, ya suena de actualizar el ejército. Cuarenta, treinta, treinta. Vamos a poner esto así. Todo su movimiento. Estos están viniendo, pero estos están defendiendo. ¡Hombre, por fin empiezan a enraizar estos! Vale, vamos a tirar otra sonda por ahí. Vale, aquí habrán los colosos, claramente. Ah, me jodisteis la puerta trasera. Y no puedo porque tengo todavía esto. Ah. Ah. Vale. Vale. Vale, pues ahora que tengo la puerta trasera ahí... Olvida descomprometido. Vale. Pues ahora vamos a hacer un repaso de esto. Vale. Vuelven a estar en tierra. Ahora .... Pero ya me da poca cosa. lo que quiero es el sistema. Así que fuera. Que os den Se acabó Jugar ya pacifista Ya me han calentado Vale Tropas casi nada Porque están invadidos por tierra todavía Me vino a la capital Tiene un huevo Tiene un huevo Ah problema La capital No tiene el módulo de quedarse anclada Vamos a tener que ir para arriba Esos están yendo así que tengo Un poco de tiempo Y ya está Nave defendiendo, perfecto Z time turno Eh, si bien Aquí Ya les limpié el sistema Quiero anclarme Que tipo de arca eres Que tipo de arca eres Eras cosechadora No es lo ideal No es nada ideal Nada, nada ideal Pero bueno Aguantaremos un poco Al menos te puedo modernizar Que eso da cosas bonitas Que eso da cosas bonitas Y quiero coger también Vale Eso está, eso está Eso está llegando Que en cuanto llegue Que va a ser el festival Estoy por separar esto Y juntarlo así Para equilibrar un poco La potencia Vale Ah Correcto Ahora Perdí la puerta trasera de aquí Pero tengo una aquí Y quiero hackear eso de ahí Entonces Vamos a empezar Por este hacker Bien Y estos empiezan a ponerse Cazurrillas Claro, es que este sistema Mola mucho Por los recursos y tal Vale Se acabaron las treguas Y empieza la remontada Espero Protegerse el sistema Que no Estoy hasta las pelotas De vosotros Vale La protocidadela está Vamos a hacer Otro peaje más militar Aquí tengo mucho hueco todavía Vale Entonces la ciudadela No La ciudadela Si va a campo a través Tarda Ah, tarda poco Perfecto Es verdad que le había puesto Todo con motores Mírala Qué gusto da Verla ahí Dadme polvo Vale Ta 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 Todo correcto Todos moviéndose Todos moviéndose Cuidado Se están atacando ahí Se me mueve hasta aquí Y suelto por aquí Voy a defender un turno Y luego igual voy a ayudar a estos Depende de cómo vayan estas batallas Vale Y tengo aquí este Está ahí con la modernización Vale, sí Voy a dejar así Ve que es al desarrollo Ve que es al desarrollo Y aquí no llegaron todavía ¿Cuánto quedan? Tres turnos Y aquí mis dos arcas Hay tres arcas por ahí tiradas Que da pena ver Ahora sé, ¿no? Ahí Aleluya Vale En flotas Esta por el coloso 120 Y la de los parásitos Cuesta una borrada también Wow Igual debería intentar hacer Lo de reducir el coste De los végenes Verá esto No, es al revés Aumenta el coste A cambio de aumentar la producción Nada, ni caso Tú estás produciendo Así que sigue produciendo Vale Dejé Dejame algo hacer Sí Crowe Dejame Ya sin mesura Todo para adelante No me voy a parar a pensar Vale, efectivamente se han ido Con el rabo entre las piernas Ah, porque fueron abundos Vale, pues voy a ir a defender a estos A nivel población Tengo 20 Ah, pero puedo activar esto 10 turnos de conseguir el doble de todo Me gusta Dime que llego ya, por Dios Dos turnos aún, joder Es el Terniz Bien, aquí está esto Puntos de mando Armamento básico tocho Y al final lo hicieron Si me voy Pierdo la ciudadela Si me quedo Igual pierdo todo el sistema Otra vez Joder Pues nada, venga Aceptamos pulpo como animal de compañía Ah, pero Si que se está llevando la ciudadela Pero Eso está roto ese Vamos Vamos, limpiamos y volvemos Venga Oh, gracias Por Dios No sabes cuando significa Que caso para ver Tiene que mejorarte Pero bueno Volveremos Este era de tipo Arcalaur Bueno Paciencia Tiene que mejorarte Vale Pinta bien Pinta bien Pinta muy bien Vale La siguiente Llegamos Llegamos Limpiamos Limpiamos Y ahora hay que volver A la capital Ok 50 en la flota Ah, es que está sin escudo No No, absorción de escudo Capacidad de escudo No es exactamente lo mismo Pero bueno Hola 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 Vamos a ver como le afecta el salto de turno con esa succión. Pues bueno, es baja la población. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, te lo acepto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Veis? 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 Este sistema es interesante. ¿Veis? 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 ¿No? ¿Veis? ¿No? ¿Lo mismo? No. ¿Veis? 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 Ah, sí. Sí. Y tenía que hacer un arca para ir ahí a pillar eso. Un arca tocha. Entonces. Militar. decíamos que iba a cambiar este por esto del resto voy a dejarlo poco cambio pero bueno no tenemos chafotange tampoco sin colosso donde esta la que tenia no tenia antes tenia por trazar en este se ve que me lo quitaron voy a intentarlo y aquí me están jodiendo el otro arca ah porque esto es de ellos hay mucho por aqui que tenias que estar limpiando si si vale el turno que viene voy a tratar de ser perdida correcto eso si se ah que a a a a a a a a a de a a a a a a a ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser? Me reventaron, qué colos. Pues que se juntó toda esta fuerza contra él. Pues qué guay. Qué bien. Se hace genial. Absolutamente genial. A ver. Bueno, al menos aquí. No hay que ver. 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 No hay. No hay que ver. No hay que ver. Me parece el diseño, pero aquí no está. O sea, que sí que tengo que empezar como gájimo y luego mejorar. Pues una cosa te voy a decir, como el militar va a ir por ahí, ahí está. Cosas que no requieran recursos, correcto. Y salimos. Personal. 2200. Puedo probar. Si bajo así, ellos van a recuperar y yo no voy a soltar todo. Si bajo así, 900. Si bajo así, tiro todo. Tiro todo. Y voy a continuar. Ahora se acaba de una vez. Si bajo así, lo mismo. Si bajo así, lo mismo. Perfecto. A ver si es verdad. Aquí está. Vanguardia. Vale. Nuestra la ubicación. Puedo pillar bastantes recursos. Y tener que seguir peleando. O me los cargo y se acabo. Muy bien. Muy bien. Una de vosotros. Tu. Eres de ti parque. Ancrate. Esto debería apagar. Vale. No hay alcaza que muertas. Correcto. Y el turno que viene deberían darme esto por hecho. ¿Por qué no tengo inhóspito? Por ser mediterráneo. ¿Escensario? Mediterráneo. Este de aquí. Con alt creo que era. Sí. Ahí estamos. Vale. Y ahora tenía. Una que era. De tipo. Proto algo. O sea. Proto algo. Ah. Coño. Que esto era como esto. Eso. Proto ciudad. No puedo. Porque tiene que ser nivel mínimo de dos. O sea. El turno que viene. El turno que viene. No. Así sé. Vale. Entonces. Zombie. Y. Ahora que tengo eso. Esto va tirando para arriba. Y. Aquí. Todavía no puedo. Ay. Bueno. Lo siguiente. Lo siguiente sería ir a ver. A ver. Y. Podría. De hecho. Llegaría antes que él. La cosa es arriesgar o no. Pero. Hemos venido a jugar ¿no? Venga. Lo que pasa es que no reparo ni relleno tropas. No mejoré ni nada en general realmente. Pero bueno. Algo no tenga poca población. O este. Pero ya está haciendo eso. Vale nada. Vamos allá. Al fin. Esto es tempario ¿no? Más allá del barrio. Correcto. Que guapo. Es como una versión de la academia. Pero. Pero virtuales. Paso de vosotros. Más allá del barrio. Vamos. Bás. De eso no lo vas a gastar. Estos están puestos para producir y defender, vale, y estos como es, si, pues te voy a mejorar. Y ahora que me estoy comiendo eso, debería tener, debería tener, debería tener, lo que tengo que hacer es hacer más arcas, arcas cosechadoras, vale, y al final en esto, tengo este que no me interesa, he luego ganado todos los de arriba, pero ya no gano de este, ah, me está costando definir esto, vale, aquí estáis a tope, seguir manteniendo asarse, ah, igual, igual se cambia un poco esto, para recuperar antes. Gracias. 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 Vale, y estamos cerca de la de Supremacea, simplemente porque cogeremos un sistema natal extra. Vale, y este sigue triste, sigue triste. Sorto, vale, cuesta, vale, cuesta. ¿Vale? Vale. 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 ¡Vamos! Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.